México vs. Panamá, ¿cuándo y dónde ver la final de la Copa Oro 2023? Jimmy Lozano buscará conseguir el título con el tri, mientras que los canaleros obtener su primer título. La Copa Oro 2023 se encuentra llegando a su recta final, en donde la selección mexicana se estará enfrentando contra Panamá en el Sofi Stereo, siendo los dirigidos por Jimmy Lozano el volver a consagrarse como campeones de la CONCACAF, mientras que los canaleros quieren su primer título del certamen. México llega a este compromiso tras vencer a Jamaica en las semifinales por marcador de 3 a 0, accediendo a su tercera final de manera consecutiva, pues estuvieron ganaron en 2019 el título, pero en el 2021 caerían frente a los Estados Unidos. Panamá por el otro lado. Viene dando la sorpresa en esta Copa Oro, ya que después de finalizar como líderes de su grupo se enfrentaron en los cuartos de final frente a Qatar, en donde los vencieron por marcador de 4 a 0. Mientras que en las semifinales le ganaron a los Estados Unidos en un encuentro que se tuvo que ir hasta la tanda, de los penaltis. Esta será una revancha para los canaleros, pues en el 2015 se quedaron cerca de avanzar a la final. Pero cayeron en una polémica semifinal frente a la selección mexicana que a la larga saldría campeón de aquella edición. ¿Pero cuándo, a qué hora y en qué canal ver la gran final de la Copa Oro? Este partido está programado para el día domingo, 16 de julio, en punto de las 17.30 horas tiempo de la Ciudad de México. En el Estadio Sofie Stadom en los Estados Unidos, este encuentro será transmitido por la señal de TV Azteca y Canal 5 por Televisión Abierta, mientras que por Tudni VIX por TV de Paga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!